Señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos vamos a aventurar nuevamente aquí en la Ciudad de México porque recién en estos días abrieron las tiendas y justamente días antes de la Navidad de 2020 nos encerramos nuevamente pero justo nos acaban de abrir las puertas a todas las tiendas, plazas así que el día de hoy venimos muy tempranito, ni siquiera hay nada de gente y cuidándonos de la mejor manera vamos a ver con qué sorpresitas nos encontramos porque esto viene siendo como un viaje en el tiempo, la última vez que las tiendas abrieron sus puertas como ya lo dije fue días antes de la Navidad y probablemente las cosas estén llenas de polvo, de arañas, de tierra como en una casa embrujada así que vamos a ver con qué sorpresitas nos encontramos el día de hoy y antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like, suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos vídeos pues señores váyanse poniendo cómodos, saquen el desayuno, las papitas, la botana, la bebida y abrochen su cinturón para que me acompañen en esta nueva travesía pues señores después de tanto tiempo regresamos a la juguetería es un poco extraño porque se siente como ese aire de que la última vez que vinimos todavía ni siquiera a Navidad se quedó congelado todo esto y de hecho vamos a encontrarnos con bastantes juguetes que se quedaron previo a la fecha de Navidad es como un viaje en el tiempo porque en estos momentos pues nuevamente las tiendas recién abren entonces es curioso ese lapso de tiempo donde nos perdimos y también bastante padre porque nos podemos encontrar con cositas que se quedaron olvidadas y a ver si corremos con algo de suerte de podernos llevar algo a casa y pues vamos comenzando en la parte de acá al fondo tenemos todo lo de Lego alcanzo a ver que creo que ya tenemos nuevos productos de Star Wars porque este ATAT no lo había visto previamente y vean nada más esto es una joyita por completo está vacía la caja está vacía yo creo que una vez que lo compres te dan la caja ya con las piezas o te dan las piezas aparte no lo sé yo creo que esta caja pues simplemente es de exhibición pero este si está padrísimo no trae precio pero le calculo que va a andar entre los 3000-3500 que si me pondría a ahorrar para poderlo comprar porque es una de las piezas que desde niño soñaba con tener esperemos que en algún momento les esté diciendo señores que creen me acabo de comprar esta belleza pero ya será después y vamos a ver que más tenemos por aquí les digo que esto es como viajar en el tiempo no siento que haya pasado la Navidad yo siento que de repente seguimos atorados en ese bucle de tiempo y acá abajito tenemos toda la línea de Black Widow tenemos los de Avengers tenemos aquí de Spider-Man que viene siendo producto que ya hemos visto previamente aquí si no encontramos nada nuevo de este lado tenemos lo que viene siendo también la línea de Mario Bros que desde hace bastante también sigue estando muy bien distribuida creo que en todas las tiendas nunca ha pasado que no me encuentre con uno de estos conjuntos y señores por ahí acabo de ver que sacaron una forgoneta de Playmobil que es uno de los conjuntos de este año que si está, debe estar ahí atrás porque justo ahí está la parte de Playmobil vamos a echar un ojo porque se veía muy padre se veía bastante bien y sé que aquí en el canal también tenemos bastantes coleccionistas de Playmobil vean el DeLorean, esa es una de las bellezas del 2020 que nos dejaron igual la máquina del misterio una muy buena pieza para comenzar nuestra colección de Playmobil pero no encontramos esa forgoneta lo más seguro es que la compras en línea y nada más la vienes a recoger aquí porque no la encuentro por ningún lado y vamos a ver qué más nos encontramos acá al fondo vean nada más ahí tenemos todo lo de Star Wars vean aquí tenemos a Anakin Skywalker del episodio 2 esta figura está increíble que estas 600 pesitos casi no la he encontrado entonces sí es sorprendente poder encontrar tenemos aquí al droide de batalla de genosis y creo que estas vienen siendo las únicas dos piezas que acaban de surtir porque no las habíamos encontrado de verdad en ningún otro lado y esta figura de Luke Skywalker con Yoda que es una de las mejores piezas que nos dejaron también en 2020 y miren que me acabo de encontrar hasta el día de hoy no he pasado ni un solo segundo donde me arrepiento de haber comprado esta figura creo que fue una muy buena pieza para comenzar a comprar Transformers y me encantó muchísimo el diseño la estructura de cómo lo armas me parece una figura brutal y aquí tenemos otros modelos también de Transformers que miren nada más este Long Haul está curioso, está bastante padre y pues viene siendo lo nuevo uff, Sunway también está acá este sí tenía curiosidad de comprarlo justo cuando lo vi por Navidad me parece una figura también increíble vean nada más los detalles uff, no sé si se ve una chulada y vean nada más el carrito que trae si lo llego a encontrar en un buen precio en algún momento donde todo se acomode no señores, ya mejor lo quito me estoy tentando, se ve muy padre la verdad muy recomendado seguramente esta va a ser la segunda figura que termine comprando pero como ya les dije cuando lo pueda encontrar a buen precio me lo voy a terminar llevando a casa y pues aquí tenemos algunas figuras de Marvel Legends que aquí no tenemos ningún descuento pero tenemos de la línea de Black Widow aquí tenemos a Red Guardian que está en $420 un momento si está con descuentos ya trae precio de liquidación vamos a ver si en una pieza normal también trae precio $420 esta está por todos lados como en $200 así que no nos quieran ver la cara y pues las demás piezas que ya hemos visto por todos lados Logan, Amistic, Domino el paquete de Charles Cromagneto este de Storm que este si voló de repente es muy difícil encontrarlo con esos precios ya casi casi de liquidación pero también es una muy buena pieza y vean nada más lo que nos acabamos de encontrar estas cubetitas con bloques para armar se ven curiosas traen un buen de piezas bueno no son tantas pero si traen algo de piezas y vamos a ver cuánto cuestan no traen precio han de estar como en $150 más o menos de cálculo $150 que la verdad para la variedad de piezas que trae pues no se me hace tan atractiva porque está muy variado creo que no podríamos armar muchas cosas con estas piezas pero para un chavito creo que con esto puede hacer infinidad de cosas nosotros que somos más exigentes y amargados creo que no podríamos hacer mucho pero me gustaría que me dejaran en los comentarios que les pareció esta cubetita de bloques y señores vamos a ir a una parte que esta es como la parte para adultos así que por favor los menores de edad les pido que se retiran en este momento del video porque vamos a entrar a una zona completamente grotesca aquí la cartera sufre nosotros frimos vean nada más todo lo que tenemos aquí vamos a un pequeño breve vistazo así súper rápido porque esto viene siendo como la sección acá más hardcore para los coleccionistas tenemos de todo vean nada más uff chéquense vamos a empezar por aquí porque me llamó la atención vean nada más esta figura de Batman esta línea es Sub Studios y cuesta $3,500 pero vean los detalles el esculpido la ropa todo viene siendo de tela tenemos un buen intercambio de manos de accesorios se ve tremendamente brutal que salió en la escena donde aparece Flash en Batman v Superman que le dice del futuro y todo eso vean nada más igual con la ropa de tela todos los accesorios aquí podemos cambiarle la boca no esto si es una cosa de otro mundo vean nada más y vean nada más las piezas que tenemos aquí tenemos ahí a Peter B. Parker tenemos aquí a Miles Morales tenemos a Tony Stark vean nada más el detalle de ese Tony Stark no eso si las figuras están caritas porque simplemente vean nada más el guante letra del infinito $3,000 pesos por esta pequeña esta silla y ni se diga de ese Spider-Man de $4,200 pesos vean nada más mejor mejor nos vamos de esta parte porque si estamos sangrando la cartera y vean aquí está la pieza de Batman que vimos hace unos minutos donde les decía que la ropa era de tela los accesorios vean nada más se ve que tienen muy buena articulación no se ve brutal esta figura y también aquí tenemos las de NECA por aquí debe estar Pennywise vean nada más a Scream este se ve completamente pasadísimo y lo increíble las figuras de NECA pues vienen siendo la ropa de tela los accesorios toda la articulación cuesta $1,300 pesos wow sin duda alguna una figura más que increíble y vean nada más el diorama de NECA que tenemos aquí para poder exhibir todas nuestras figuras vean nada más es como la parte de una calle con esos edificios se ve brutal se ve increíble tenemos aquí esta parte intercambiable para que sea de día para que sea de noche y el golpecito nos costaría nada más menos que $4,000 pesos wow si ustedes quieren que valga la pena ese diorama de NECA déjenmelo saber en los comentarios y vean nada más aquí tenemos toda la línea de NECA y vean a quien tenemos aquí a nuestro pastor el buen Pennywise vean nada más la brutalidad de esta figura la ropa de tela vamos a ver cuánto $1,200 pesos está pasadísimo y creo que esto todo coleccionista lo debe tener en un altar para que cuando salgamos de casa le prendamos una velita y pum nos encontremos con grandes joyitas esta me la voy a comprar tarde o temprano nada más dejen ahorro un poquito pero me la voy a comprar para tener a nuestro buen Pennywise ahí en la colección y vean nada más ahorita que el hype con Godzilla vs Kong está todo lo que da vean nada más este Godzilla que tenemos aquí se ve increíble y vean la articulación nada más este también es de NECA y cuesta $800 pesos no se ve nada mal y trae como estos detalles de pintura tipo ácido se ve increíble me sorprendió creí que iba a estar como en mil y cacho pero muy buena pieza también aquí tenemos de depredador vamos a ver este depredador porque se ve increíble vean nada más esos detalles los accesorios el cambio de cabeza este si va a estar como en $1,200 igual $1,200 pero lo sorprendente viene siendo la línea de volver al futuro vamos a ver esta de Martin McFly esta viene siendo volver al futuro 2 y vean nada más tenemos a Martin McFly justo cuando viaja en el futuro y trae la vestimenta de su hijo vean nada más la Pepsi y la patineta no, no, no está pasadísima igual yo creo que $1,000 pesos no está nada mal y también tenemos el DeLorean de NECA que para muchos este DeLorean es de lo peor porque no puede ser que el de Playmobil tenga más detalles tenga mejor acabado este de NECA se me hace un poco sencillo vean nada más la pintura se ve muy opaca se ve nada más el pincelazo los detalles igual no me llaman mucho la atención creo que hubiera estado genial hasta los de Yada tienen mucho más detalle tienen hasta luces y este tiene un precio de $1,700 pesos está hasta carito pero pues no sé no sé como que no me llama mucho la atención este DeLorean y pues como les digo está bien siendo la parte más hardcore aquí encontramos un buen de cosas obviamente todo esto sí ya es súper carísimo y también aquí tenemos Hot Toys pero no hay muchas figuras que valgan la pena son un poco más sencillas más simples por lo que este apartado de Liverpool la verdad está bastante cool y pues señores así un poco las cosas aquí en la Ciudad de México nuevamente las plazas ya abrieron como si nada les recuerdo estos videos no es para decirles ya salgan en este momento estén en la calle visiten a sus amigos ya todo pasó no hay que cuidarnos todo lo contrario es mostrarles un poquito la situación también que vean las tiendas no estén saliendo porque a veces no hay muchas cosas y obviamente estos videos los hago con mucha precaución trayendo cubrebocas estar lejos de las personas estarme lavando las manos constantemente y nuevamente regresamos a la nueva normalidad así que solamente hay que cuidarnos mucho y sobre todo cuidar a nuestros seres queridos hacerlo por todos ellos yo sé que es muy tentador salir de repente a buscar esos juguetes pero tranquilos señores ya habrá momento para hacer eso espero les haya gustado este video si así fue no olviden regalarme ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos pues señores de mi parte ha sido todo nos estamos viendo en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.